En el marco de la celebración de los 50 años de abriarios, cuyo objetivo fundamental es la defensa de la libertad de expresión y el derecho de los colombianos a recibir información que conduzca a mantener un debate público, abierto y participativo, hemos querido compartir con los visitantes de la Biblioteca Luis Ángel Arango una selección de los contenidos de los periódicos que a través de los distintos géneros periodísticos han estado presentes en la sociedad colombiana desde hace más de dos siglos. La exposición La Prensa, un papel de a toda prueba, tiene dos propósitos. En primer lugar, busca exaltar la labor que han realizado los periódicos en el fortalecimiento de la democracia y en la construcción de ciudadanía. Sin los periódicos, como lo ha expresado Amartya Sen, no habríamos alcanzado la calidad de vida que hoy tenemos. Según el Nobel de Economía Indio, la prensa libre enriquece la vida humana, refuerza la justicia pública y contribuye a fomentar el desarrollo económico y social. Los periódicos ayudan en la prevención de catástrofes, crean un espacio de expresión para los marginados y desfavorecidos, impiden que los poderosos engañen al público, alimentan la capacidad de crítica del pueblo y dan a los lectores elementos para el reclamo de sus justos derechos. La prensa ha estado íntimamente ligada a la historia del país desde la época virreinal hasta nuestros días y ha sido testigo e intérprete de los grandes hechos de su historia. Independencia, guerras civiles, consolidación democrática, violencia partidista, dictadura, frente nacional, violencia guerrillera, paramilitarismo, narcotráfico y de sus avances y retrocesos sociales y económicos. En segundo lugar, la exposición busca poner de presente la vigencia y la vocación de permanencia de los periódicos. Los periódicos colombianos se han visto enfrentados a dificultades de toda índole. Recordemos, por ejemplo, los atropellos y arbitrariedades que condujeron al cierre de varios periódicos durante la dictadura de Rojas Pinilla, la destrucción por los narcotraficantes de las instalaciones del Espectador y Vanguardia Liberal, el bloqueo económico del Grupo Gran colombiano al periódico El Espectador por la divulgación de informaciones que ponían al descubierto sus irregularidades financieras. El asesinato de Guillermo Camisaza, director del Espectador, Raúl Echavarría Barrientos, director de Occidente y Gerardo Bedoya, director de Opinión del País, por sus denuncias contra el narcotráfico. El asesinato de Hustorio Colmenares, director de la Opinión por el ELN y el de Orlando Sierra Hernández, subdirector de La Patria, por sus denuncias contra la corrupción en el departamento de Caldas. Los periódicos han enfrentado y superado con interés tanto las dificultades como los retos que suponen para ello las nuevas tecnologías. Mientras diariamente se oyen voces que anuncian la desaparición de los periódicos, la realidad colombiana y de muchos otros países va en contravía a esas predicciones. 18 mil periódicos distintos del mundo entero hacen parte de la Asociación Mundial de Periódicos. Cada día circulan más de 500 millones de ejemplares de periódicos y cerca de 1.900 millones de personas leen diariamente un periódico. En Colombia, en los últimos 10 años, se han creado más periódicos que en los 20 años anteriores. La gran fortaleza de los periódicos colombianos es su estrecha vinculación con las comunidades a las que sirven. Han sido ellos espejo de la cultura, el lenguaje, las necesidades y los logros de sus respectivas regiones. Sus páginas han posibilitado el debate y el progreso individual y colectivo. Cada empresa editorial creada para la publicación de un solo periódico es hoy generadora de diversos contenidos informativos. Edita, además de los diarios tradicionales, una amplia gama de publicaciones sobre variados temas culturales y de actualidad. Todos estos contenidos son distribuidos a través de múltiples plataformas, empresas y digitales que les permiten actualizar la información en tiempo real, generando en ocasiones de manera inmediata transformaciones políticas, sociales o económicas. Quiero agradecer a la doctora Margarita Garrido, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la oportunidad que nos dio de compartir con los visitantes de este Centro de la Lectura y la Cultura lo que han sido, lo que son y lo que creemos que seguirán siendo los periódicos. Su apoyo generoso a esta iniciativa y el trabajo del equipo del Banco de la República, liderado por Juan Ignacio Arboleda, han sido fundamentales para la realización de la exposición y del catálogo que la acompaña. La investigación y selección de la muestra, realizado durante más de un año por Lorenzo Morales, curador de la exposición, y por sus colaboradores Sofía Salas y Juan Carlos Rincón, fueron arduas y complejas, como lo fue también el diseño realizado por Juan Grama bajo la dirección de Mónica Páez. Reciban nuestras felicitaciones por su extraordinaria labor, que muy seguramente recibirá el reconocimiento de quienes visiten la exposición. Para concluir, quiero agradecer al periódico La República, a la Universidad de los Andes y a la empresa Samsung su valiosa colaboración para esta exposición. Bueno, pues ahora entonces viene la parte buena, interesante. Jorge Orlando Melo, a quien todos ustedes conocen, fue director de la biblioteca por cerca de 11 años, filósofo de la Universidad Nacional, con maestrías en Artes y en Historia. Ahorita actualmente es decano, director del programa de Humanidades de Ciencias de Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Jorge Orlando Melo tiene una gran cantidad de libros, de ensayos sobre gran cantidad de temas históricos y sobre la situación de la libertad de prensa, sobre periódicos. Ha sido jurado el premio Simón Bolívar en una gran cantidad de oportunidades. Este año también lo es. Es decir, creo que reúne todas las condiciones para hacernos una interesantísima conversación sobre lo que es y lo que significa la libertad de prensa en nuestro país. Ricardo Ávila, que conducirá la conversación con Jorge Orlando, que es director del periódico Portafolio, director de opinión también del periódico El Tiempo. Ricardo es economista en buena hora, traidor a la economía para dedicarse al periodismo. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, en Nueva Frontera, en la revista Semana, fue director de la revista Cambio y lleva ya varios años en el periódico El Tiempo y Portafolio. Ricardo ha recibido también el premio Simón Bolívar y es autor de varios libros. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero en lugar felicitar a la biblioteca, Margarita, a Lorenzo, el curador, por este trabajo realmente que es un compendio apasionante de lo que ha sido el periodismo en Colombia y por ende de la historia de este país que nos da tantas satisfacciones y tantos dolores de cabeza. Vengo en representación del diario Portafolio, espero que eso me dé la posibilidad de influir para que en la próxima reimpresión nos influyan aquí en la lista de Faximil. Pero vamos a hablar en esta ocasión, partiendo del escrito que Jorge Orlando Melo tiene, para tratar de entender un poco lo que ha sido la prensa dentro del contexto de la historia del país. Entonces, yo lo primero que quisiera preguntarle, lo que quisiera conversar con él es que nos remontemos un poco a ese finales del siglo XIX, desde donde podemos ubicar los orígenes de esta exposición. ¿Cómo fueron esos primeros destellos de publicaciones del tema de quien tenía, cómo eran esos accesos a la imprenta y cómo fueron esas publicaciones iniciales hasta el 20 de julio y un poco lo tomamos a partir de ahí, cómo siguió evolucionando la cosa? ¿Rolando? Es conocido que el primer periódico que se publica como periódico en Bogotá, que repite ediciones, es el papel periódico de 1791, finales del periodo colonial, estamos bajo el gobierno español y es una concesión que hace la autoridad española. Es un periódico que se publica con el patrocinio, con la autorización y el patrocinio de las autoridades. No es un periódico hecho por civiles, independientes, sino que tiene una relación un poco confusa porque tampoco las autoridades están imponiendo una línea. Es interesante ese periodo. La Nueva Granada, finales del siglo XVIII, es una región del imperio español que ya empieza a estar influida por el liberalismo, por las ideas de libertad, por las ideas incluso en algunos casos, tal vez lo puede uno ver en Pedro Fermín de Vargas, por la perspectiva de la independencia, de copiar el modelo de los Estados Unidos que se acaba de independizar. Otro que acaba de ocurrir en la Revolución Francesa, 1789, que declara la libertad de expresión entre sus declaraciones de los derechos del hombre. Y en el 71 se publica este periódico. Y los criollos, todo este grupo de educados en las universidades de Bogotá, en el San Bartolomé, en el Rosario, en la Universidad de Popayán, es un grupo de intelectuales que cree que se puede influir sobre la opinión y que la opinión es muy importante, que hay un espacio de discusión y que la verdad se logra a través de la discusión y de la publicación. Es la época en que se habla de que hay que fomentar las luces, fomentar la ilustración de la gente a través de estas publicaciones. Entonces, el primer periódico, el papel periódico ilustrado, sobre todo un periódico... Perdón, el papel periódico de Santa Fe, la ilustración surge en el siglo XIX. El papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá es un periódico que tiene mucho elemento de... mucha intención de promover el desarrollo, el conocimiento del país, las regiones, la educación, saca una cantidad de cosas en favor de la educación. Como decía Camilo Torres un poco después, la imprenta es el vehículo de las luces, el conducto más seguro que las pueda difundir. Ahora, rápidamente o curiosamente a los pocos años está el primer conflicto que cae en Colombia sobre un problema de impresión de un material público. La imprenta aquí era muy nueva, se había creado en el 739 y era casi inexistente, eran... sacaban unas cuantas novenitas que se regaban por todo el país y algunos pocos libros. Pero Camilo Torres tenía una de esas imprentas que sacaba, contrataba cosas con el Estado y publicó la declaración de derechos del hombre del ciudadano. Una hojita suelta. Camilo Torres. Y lo publicó aprovechando un vacío legal, ¿cierto? Pues más o menos. Cuando... apenas... esto circuló un gran escándalo en Bogotá, piensan en Bogotá, que no sea, pequeñita, 20 mil, 30 mil habitantes, un gran escándalo en Bogotá. Camilo... perdón, Nariño retira inmediatamente, trata de recoger todas las hojas que han repartido. Y a pesar de eso, llegaron a las autoridades y a él le hacen un juicio. Y él alega que las normas existentes en España permitían publicar libremente, sin censura previa, todo material que fuera inferior a un pliego. Sin embargo, este argumento un poco leguleyo, no se lo aceptan los jueces e incluso... y lo condenan, lo condenan a 10 años de cárcel, y lo mandan a España, pero también es a África, donde no llega. Pero los abogados, que es una de esas cosas curiosas que pasan en Colombia, los abogados que los defienden, entonces los jueces finalmente deciden que como los abogados han sostenido las mismas cosas que sostuvo Nariño, que son igualmente insupersivas, también los condenan a prisión. Los abogados quedan condenados a prisión. Entonces el primer incidente de prensa. Realmente después de 1800, después hay una serie de periódicos no estatales. El primero de todos creo yo es tal vez el Correo Curioso de 1802, que lo sacan Joletadeo Lozano, al que después lo va a tumbar un periódico, y otros criollos. Y que tiene cosas interesantes, como que saca la primera cosa que se llama sobre la economía política, discutiendo los temas del desarrollo, de la economía del país, etc. Y así circulan varios periódicos hasta 1810. El otro que vale la pena mencionar, porque eso dice un periódico con una gran influencia, se publica en 1808, que es el Semanario del Nuevo Reino de Granada, que es el primer periódico científico donde salen unos artículos de 80 cuartillas, de 60 cuartillas, describiendo por ejemplo Antioquia, describiendo al Socorro, describiendo a Bogotá, o hablando de distintos aspectos sobre la influencia de la geografía sobre los seres humanos, sobre la necesidad de tener escuelas de primera letra en todos los pueblos del país. Es una revista realmente. Y se llama Semanario, sale cada semana y va publicando estos artículos en forma sucesiva. Es como si fueran capítulos de una novela, 8 páginas o 12 páginas, y después el número siguiente sigue publicando el mismo artículo. Esto es un poco la prensa anterior a la independencia, solo la hay en Bogotá, y el único incidente fuerte que hay de represión, digamos, es el de Nariño, que no fue propiamente en un periódico. Bueno, viene el 20 de julio y comienza a introducirse el concepto de la libertad de imprenta. El 20 de julio abre realmente el mundo de las publicaciones, se multiplican en todo el país, se multiplican en Bogotá primero, donde hay imprenta, pero en Cartagena ya había llegado la imprenta, que siempre ya empiezan a usar la imprenta del consulado y empiezan también a publicar periódicos en Cartagena, y a los pocos tiempos hay también imprenta en Tumba y hay imprenta en Antioquia. Pero el primer periódico se publica inmediatamente para contar el cuento del 20 de julio. La gran noticia del 20 de julio empieza a ser narrada también en forma de capítulos casi en el periódico que saca Caldas. ¿Se acuerdan de nombre? ¿Cómo es el periódico de Caldas? Aquí tiene alguien que tiene que saber cómo llama el periódico de Caldas. El diario político. ¿Diario político? Diario político. Diario político. Entonces, ahí por lo menos hay esa cosa de reconocimiento inmediato del impacto de esto. Hay una cosa que hemos olvidado un poco. Bogotá no lo celebró, Cundinamarca no lo celebró. En 1811, hace 200 años, el año pasado no se hizo la celebración, se escribió la primera constitución en idioma español. La primera constitución del imperio español, antes de la constitución de Cádiz, antes de las demás constituciones. Se hizo aquí en Santa Fe de Bogotá. No nos acordamos para celebrarlo en forma especial. Sí, pero fue muy marginal, no hubo ningún evento público para recordar este hecho, mientras que los españoles están absolutamente enloquecidos celebrando su constitución de 1812. Esa es la gran fiesta española de este año, la celebración de la PEPA, la constitución de Cádiz. Esta constitución es bastante curiosa. En general, los colombianos la tienen un poco olvidada o ignorada, o menospreciada por una razón. Porque dice que Cundinamarca, a la que le ponen además es interesante el nombre indígena, es una reivindicación de la tradición indígena, por lo menos en el nombre del nuevo estado, será una monarquía constitucional. El hecho de que eso es la monarquía hizo que los historiadores patrióticos colombianos dijeran, no, no hubo independencia, estos tipos todavía creían en el rey, en la monarquía. Claro que cuando uno lee lo que dice en la monarquía, dice, esto es una monarquía, la condición para que nuestro rey será Fernando Séptimo, la condición para que ejerza es que venga y esté aquí y jure que va a respetar la constitución y nos autoriza a nosotros a que cada que hay un problema de sucesión es la revelación nacional la que decide quién decir, es decir, normas que obviamente eran totalmente locos, que fueran a ser aceptados. Entonces, es una constitución curiosamente muy liberal. Es una constitución en la cual la preocupación por los derechos individuales es muy fuerte. Tiene una declaración de derechos constitucionales mucho más amplia que la que tiene la constitución de 1886 y solamente la nueva de 1991, que sí tiene todos los derechos posibles e imposibles, la superó en esto. Entre esos está la libertad de imprenta, un derecho que el gobierno garantiza a los ciudadanos, pero con algunas restricciones en ese caso. Las restricciones es publicar escritos obscenos, ofensivos para el dogma y decía que se requería licencia eclesiástica para la publicación de escritos. Esto señala un poco una de las tradiciones colombianas. Todas las constituciones reconoce de ahí en adelante hasta la actual la libertad de expresión, pero siempre hay algunas reservas. ¿Cuáles son las reservas tradicionales? En los primeros tiempos, lo que tiene que ver con la iglesia, los escritos sobre ofensivos para el dogma y en general, por ejemplo, a pesar de que en la constitución de 1821, que es también otra tradición muy colombiana, la constitución dice una cosa, la ley dice otra. La constitución dice no habrá censura previa. Sin embargo, la ley que se saca un año después dice no se podrá publicar nada sobre asuntos religiosos sin la autorización del ordinario, del obispo, que a mí me parece que si hubiera en esa época hubiera habido una corte constitucional habría tumbado la ley porque violaba la constitución. Pero eso se cumplió en el ciclo de escenarios normales. La otra es la defensa de las injurias a las personas, el nivelo o la injuria también en general se prohíbe, y los artículos subversivos. Hay diferentes momentos y diferentes reglas para manejar esto, las que son las constituciones muy liberales que dicen no hay censura previa y solo habrá responsabilidades posteriores que tienen que terminarse en el juez. Eso es lo que domina a partir de 1800. Entonces las constituciones iniciales de 1811 en adelante, en adelante es la regla. Son bastante liberales para pensar que están escritas en medio de una guerra civil, y sin embargo dicen no se puede dar censura previa excepto en este tema religioso. Y la obscenidad en la otra. Bolívar, quien incluyó estos temas, cuando le correspondió de todas maneras, sintió el aguigonazo de esto y llegó a quejarse. Usted relata cómo llegó a quejarse un poco de lo que sucedía. Bueno, la prensa en Colombia está muy ligada al problema del poder político de entrada. Si uno hace un inventario de los periodistas o miembros de las familias de periodistas que han sido presidentes, yo creo que puede ser más de la mitad de los presidentes colombianos. Es decir, eso comienza. Y otros desde la presidencia se volvieron periodistas. Santander, por ejemplo, como vicepresidente, encargado del poder de 1819 hasta 1827, o finales de 1826, fue un escritor muy frecuente de la prensa bogotana, generalmente sin firmar. Bueno, obviamente los primeros. Jorge Pedro Lozano fue el primer presidente de Cundinamarca, había fundado un periódico. Nariño llegó al poder porque Nariño fundó un periódico y promovió la primera, digamos, azonada o golpe de Estado popular. El tipo movilizó con el periódico a la gente de Bogotá hasta que prácticamente tumbaron al presidente. Eso inaugura la tradición colombiana, no tan fuerte en Colombia, mucho más fuerte en otros países norteamericanos, pero es el primer golpe de Estado. De cierta manera lo hace un periodista contra el presidente que es otro periodista. Después Santander y Bolívar pelea, desde el año 25, 26, hay una tensión muy fuerte entre ellos, y cuando Bolívar propone la constitución de Bolivia, en la que la idea de Bolívar es que tanta elección es un problema, tanto poder popular es un problema, que haya un presidente, pero vitalicio, no eso de que se reelía, ni quiera a los otros, no, vitalicio. Que tenga el derecho a nombrar a su sucesor, que haya un senado hereditario, todo este tipo de cosas que a Bolívar se le ocurren para evitar el desorden acá. Santander empieza a escribir articulitos, siendo el vicepresidente, sin firmar, contra la idea, diciendo que hay que defender la constitución, hay que... O sea, desde entonces al vicepresidente le quedó bastante tiempo libre. En este caso él era el que estaba en acción, era el que estaba en el poder, pero no tenía muchas limitaciones para hablar. Entonces, fue mucho lo que escribió e irritó bastante a Bolívar, pero eran otros también, también la prensa en ese momento, la polémica contra Bolívar era muy fuerte. Es que en la Nueva Granada todo el mundo era, en general eran anti-reforma bolivariana. Había un sentimiento nacional, estos militares venezolanos, estos tipos que son medio chaparotes, que hablan del pueblo y del ejército, y quieren tumbar la constitución. Entonces, todos los abogados de Bogotá, defensores de la constitución y en la ley, y escribían en los periódicos muy violentamente contra Bolívar. Entonces Bolívar dice, por ejemplo, la hermosa libertad de imprenta con su escándalo ha roto todos los velos, irritando las opiniones. Triunfa la paradocracia, esa era la otra preocupación grande de Bolívar, que los negros fueran a tomar el poder. La libertad de imprenta es la causa, y por lo mismo es incurable, como la llaga del amigo de Teseo, que la irritaban cuantos remedios se le ponían. Esa llaga cubre toda la república, escribió Bolívar en el año 26. Bolívar estaba muy irritado con los periódicos bogotanos, trató de parar a Santander. Algunos de los bolivaristas que estaban en el gobierno, todavía había ministros bolivaristas como José Manuel Restrepo, le rogaban a Santander que dejara de escribir, que no era digno, que el presidente estuviera publicando cosas anónimas. Realmente estaba una pelea bastante interesante, y de ahí en adelante también, yo creo que empieza a enumerar los presidentes del siglo XIX. Muchos hicieron su... Aquí la historia, un poco de los manuales a veces un poco rebeldes, es que este es un país manejado siempre por los miembros, hijos de las grandes familias. No, en el siglo XIX muchos de los tipos hicieron el poder por ser periodistas. Por ejemplo, Manuel Murillo Toro, Manuel Murillo Toro era una familia importante, pero manejó unos periódicos y se volvió una gran figura nacional, que pasó con Santiago Pérez. En el siglo XX pasó con Alberto Lleras, y acabó creando una gran familia, pero el presidente. Pero el primer poder lo hizo él por su capacidad de escritorio. Santos era un hombre de provincia medianamente rico, que terminó creando también una familia de presidentes, en la que él mismo fue presidente. Profesor, menciona usted efectivamente estas diferentes categorías, o sea, la constitución que garantizaba la libertad, la ley que lo restringía, pero también usted se refiere a la práctica de los periodistas durante esa primera mitad del siglo XIX de utilizar el anónimo. ¿Por qué se recurría a eso? Bueno, lo que pasa es que hasta 1851 había responsabilidad penal. Es decir, no había censura previa, pero uno podía ser acusado por lo que decía de otro. Por ejemplo, el señor Eladio Urizarri saca un artículo diciendo que Santander es un asesino, y enumera los asesinatos, y mandó fusilar a unos prisioneros, Barreiro y otros después a la calle Boyacá, y hace un folleto violentísimo. Esos folletos podían llevar a un proceso penal y eventualmente a sentencias. Hay casos de sentencias contra periodistas. Entonces, en una ciudad donde hay cuatro o cinco pequeñas imprentas, lo que algunos apelan es a anónimos, pequeños textos en hojas sueltas, muchos de los cuales además se ponen en las, se pegan en las paredes, es la manera de circular. Es el equivalente a los pasquines. Es un pasquín, sí, los pasquines se pegan en las paredes. Hay muchos, por ejemplo, hay colecciones bonitas de esos periódicos, aquí hay algunos, hay otros en la biblioteca nacional, bibliotecas internacionales tienen algunos de ellos. Por ejemplo, en Cartagena, 1824, 1825, hay una serie de pasquines contra el general Padilla, contra el almirante Padilla, donde dicen que es negro, que además tiene novias, que engaña a la señor. Todas las cosas personales se meten en estas acusaciones. Y eso ocurría con mucha frecuencia acá en Bogotá. Pasquines muy, pasquines que tienen mucho que ver con la vida privada, o con hechos políticos que no se podían demostrar o con acusaciones muy violentas a los políticos. Lo ocurrió, entonces los viajeros internacionales decían, no, aquí es loca la libertad de prensa, aquí hay más libertad de prensa que en París. Pero la solución liberal en el año 50, ahí no puede decir, si esto es así, pues libertad total de prensa. No hay responsabilidad. Ahí se inaugura el periodo en el que usted caracteriza como el más libre de la gente. Ah, no, porque se eliminó la responsabilidad por el libelo, por inguria, por calumnia. No había delitos de prensa. Lo que uno pusiera en el periódico no podía tener una responsabilidad penal. Entonces, y eso duró hasta el 86. Y en realidad no hubo muchos procesos penales por esa razón, aunque hubo formas de persecución. Inventaron formas de persecución a los periódicos, como cerrarle las, bloquearle las imprentas, expropiarle la imprenta a un periódico, cosas de ese estilo. Pero en general la libertad es muy amplia. Lo curioso es que esa prensa no es mucho más violenta ni más calumniosa que la que había antes. Más bien como que se afloja rápidamente. La gente ya se acostumbra y ya no se vuelve tan escandaloso. Y en realidad los problemas de censura que uno ve, que es por ejemplo el problema de Mosquera con algunos periódicos en 1877, son más por razones políticas que por esta cosa privada. Porque finalmente cuando uno tiene que firmar, también se cuida un poco de que sea cierto lo que dice. O cuando uno firma, por lo menos, y sabe quién es el autor del periódico. ¿Duraban los periódicos en esa época o eran efímeros? Bueno, hay periódicos de larga duración. La mayoría son efímeros. Colombia pues yo creo que tiene centenares o miles de revistas y periódicos de los cuales salió solo un número uno. Aquí a esta biblioteca le regalaron una vez, hace unos 15 años, una colección con 250 periódicos y revistas de los cuales solo le salió un número en Colombia. La hizo el señor Este Fernández, que tenía una cosa por televisión, el español, el señor Este Fernández Gómez, fue el que tenía eso y un día decidió regalárselo a la biblioteca, que es la colección de los números unos. Pero en realidad se van a decir algunos relativamente eficientes. El neogranadino. El neogranadino es un periodo, dos tal vez, hacia 1895, la civilización y el neogranadino. Son semanarios, son periódicos de 16 páginas, son generalmente de tamaño pequeño, en la exposición se podrán ver algunos, pero algunos de ellos duraron 400, 500 números, o sea, 8, 6, 8, 10 años. Después el tiempo, el primer tiempo, el primer tiempo, el tiempo, que fue, que duró bastante, los Pérez, Santiago Pérez y Felipe Pérez estuvieron en él, el Dama de Susapata, eso fue el periódico del liberalismo un poco más oficial, yo me imagino que don Eduardo Santos y, o no, el señor Villegas, cuando mudó el tiempo, estaba pensando de pronto en ese tiempo del siglo XIX, semanarios. Ya en el 72 aparece el primer diario oficial, y por ahí en los 80 aparece el primer diario comercial, que es el de Argaez, el telegrama. Entonces eso, esos periódicos tendían a durar, y eran periódicos muy políticos, eran periódicos de política. ¿Qué pasa a partir de 1886? ¿Por qué hay un quiebre? Bueno, porque todo se trató de quebrar, en cierto modo, el país había hecho ese esfuerzo liberal, lo que prometían las constituciones de 1812, aunque fuera monárquica, que era libertad de expresión, derechos electorales para todo el mundo, y todo eso, más o menos se fue cumpliendo libertad para los esclavos, igualdad para los indígenas, se fue cumpliendo legalmente a lo largo del siglo, y la constitución del 50, la revolución del 51 al 53, es muy fuerte en eso, después el federalismo, las constituciones del 1112, todas insisten un poco que hay que ir al gobierno local, pero eso se va haciendo lentamente. En el 63 la constitución garantiza casi todas estas cosas, muy claramente, toda la libertad es posible, libertad religiosa, que las primeras constituciones no tenían, esa es la única libertad que no nos cuenta en el 11 ni en el 12, se da ahí, y el país ensaya un régimen liberal, pero ese ensayo tiene muchas dificultades, hay guerras civiles, antes las había también, no es que hubiera muchos más, pero hay mucha pequeñita guerra civil en cada estado, porque cada estado se vuelve más o menos independiente, pues autónomo, soberano, entonces hay que tumbar un gobernador de Panamá o un presidente de Bolívar o de Magdalena, pues es algo que pasa con cierta frecuencia, hay mucha revuelta local, entonces se dice que hay mucha guerra civil, que hay mucha guerra, y hay mucho descontento, entonces los sectores más tradicionalistas dicen, eso es esta constitución tan liberal, tenemos que volver a tener autoridad, este país necesita más policía, más seguridad, más fuerza, y Núñez, finalmente en la guerra civil, se toma el poder, y Núñez, que había sido de los que votó por la libertad absoluta de prensa, dice, la prensa debe ser famosa, el discurso de, inaugurando la constituyente del 85, la prensa debe ser antorchinotea, cordial y no tóxico, debe ser, la retórica de la época es, la prensa debe ser antorchinotea, cordial y no tóxico, debe ser mensajera de verdad, y no de error y calumnia, porque la herida que hace la bomba y el sosiego, es con frecuencia la más grande de todas, es interesante una cosa, porque Núñez retoma, el argumento tradicionalista, para no tener libertad de prensa, y es que, la libertad, es como decían algunos de los teólogos, la libertad es para el bien, no es libertad para el mal, la libertad la tiene, la verdad, no hay que darle libertad al error, entonces, debe ser mensajera de verdad, y no de error, y calumnia, y que es el fundamento, con el cual muchas veces, se sigue todavía hoy, tomando decisiones, en relación a la libertad de expresión, recientemente, pues va a ser un poco de desorden, hay una sentencia de la corte, tal vez del año 93, donde dice, es que la constitución, garantiza, el derecho a la información, eso quiere decir, que le da a los periodistas, el derecho, a informar, de acuerdo con lo que la constitución dice, o sea, en forma imparcial y completa, de modo que un periodista, que informe en forma incompleta, está violando la constitución, que me parece una manera, un poco perversa, de entender el argumento, eso lo podemos ver más adelante, porque, pero, es una idea, de que hay una verdad, en alguna parte, y que el periodista, sabe cuál es la verdad, y tiene que expresarla, y respetarla, y que un juez, puede determinar, si lo que dice el periodista, es verdad o no, es decir, no se parte de la idea, de la sociedad moderna, democrática, de que, la verdad, no es algo que se sabe, sino algo que se busca, en el debate, entonces, si se busca en el debate, quien argumenta una cosa, y lo enfrenta a otro, no puede tener la verdad, los dos, la idea es que, es ese diálogo libre, el que encuentra la verdad, es un poco el fundamento, de la sociedad abierta, y esa sociedad abierta, tiene que partir de la idea, de que un periodista, pueda hacer una información incompleta, otro le va a contestar, esa es la esperanza, esa es la confianza, en un sistema de medios, libres, en que, el que dice una cosa exacta, otro lo reputa, el que dice algo incompleto, otro lo completa, pero, que un juez diga, todo lo que diga, periodista tiene que ser completo, no puede ser incompleto, la información, a mí me parece, que crea una carga imposible, esos primeros años, de la constitución del 86, vienen acompañados, de varios carcelazos, famosos, o no, si, esos si son los años, en que, bueno, realmente, Colombia, aún, aún en ese periodo, el nivel de persecución, de la prensa colombiana, es tibio, suave, cuando se compara, con el de otros países, latinoamericanos, con el Ecuador, hoy en día, con el Ecuador, no, con el Ecuador, no tanto, porque todavía, más o menos, pero, con la Venezuela, de la época, México, tuvieron periodos, muy, muy duros, de persecución, acá, lo que se inventa, Núñez, es, primero, una ley transitoria, que queda en la constitución, el artículo K, que después será, reivindicado, para pelear, con don Álvaro, Gómez Hurtado, y con Laureano Gómez, pero, el artículo K, decía, que el gobierno tenía, mientras expedía una ley de prensa, que tuviera en cuenta, los principios de, la constitución, la constitución decía, que, hay libertad de prensa, en tiempo de paz, también, ahí, metió, la posibilidad, del estado de excepción, en el estado del sitio, no hay libertad de prensa, como derecho, el gobierno la puede permitir, pero, no hay una libertad de derecho, y, pero señaló, que es responsable, la prensa es libre, pero responsable, fue la fórmula, que es la misma fórmula, iniciando al comienzo, cuanto atente, contra la honra de las personas, el orden social, o la tranquilidad pública, cosas que, podría tener distintas interpretaciones, Núñez, saca el artículo K, y, con eso, empieza a, reprimir, algunos periódicos, y lo más normal, es, el exilio, por ejemplo, Videl Cano, que tenía el espectador, ya en ese momento, lo voy a juntar en el 1887, en el 88, perdón, no, aquí me confundí, en el 88, en el 88, Videl Cano, llamó a esta ley, a ley de los caballos, porque, la primera persona, a la que exiliaron, fue por unos artículos, en que hablaba de unos caballos, y, autorizaron, autorizaron el destierro, de periodistas, se fueron, el Indio Uribe, se fue, añito Restrépolis, cerraron la siesta, y otros periódicos, hubo unas, seis o siete cierres, de prensa, realmente de periódicos, pequeños, pero muy agresivos, y a veces, por razones muy, muy extrañas, yo creo que, la razón por la cual, añito Restrépolis, cerraron su periódico, fue porque sacó una serie de artículos, en los cuales, se insistía, en que el poeta, Rafael Núñez, poeta que había aquí, en el país, que escribía himnos, y cosas de esas, era un poeta, muy malo, y eso molestó mucho, al señor, presidente de la república, don Rafael Núñez, entonces, ese fue uno de los que echaron, de Colombia, hubo varios, Santiago Pérez, hay un libro de él, contando su exilio, cuando le tocó irse a Bogotá, por los llanos orientales, entonces, hay muchos exilios, hay unos cuantos exilios, en este momento, y eso dura, más o menos, hasta 1809, del 9 en adelante, yo creo que Colombia, vuelve a estar, en un periodo, de bastante respeto, a la libertad, y a partir de ese momento, de hecho, hay una nueva creación, una nueva oleada de creación, de periódicos, que subsisten hasta nuestros días, caso del tiempo, caso del colombiano, tiene que ver eso también, con esa etapa post dictadura de Reyes, y un poco de un cierto auge económico, en el país, yo creo que tiene que ver, con todas esas cosas, primero, con el, con el, yo creo que tiene mucho que ver, con el, la, el comienzo, del debate político, del conflicto político, en 1910, después de 1886, se hizo una reforma, en la constitución, que garantizó una cosa, que en ese momento, se veía un poco milagrosa, el derecho de la minoría, a tener representación, en el Congreso, de 1886, a 1904, solamente, dos liberales, fueron elegidos, al Congreso de la República, un señor, Robles de la Costa, y Rafael Odivi Uribe, en Antioquia, y según las cartas, de don Carlos R. Estrepo, que era un, político antioqueño, de la época, después presidente, habían decidido, fue elegido, Rafael Núñez, porque los conservadores, entre ellos, él, Carlos R. Estrepo, Pedro Nero Espina, y otro, decidieron hacer fraude, para ayudarle, porque la cosa oficial, era que era, para tener imposible, ser elegido por minoría, la reconstitución del 10, crea, el derecho, de las minorías, a tener por lo menos, el 30% del Congreso, desde ese momento, hay un debate político, en Colombia, hay liberales, y conservadores, con poder, entonces, los diarios, se montan mucho, sobre eso, yo creo que el tiempo, que se funde, en el año, 11, el colombiano, que es el año 12, y otros periódicos regionales, unos que no sobreviven, se montan mucho, sobre que hay un público, urbano, grande, ya un poco creciente, también crece mucho, la educación en estos años, que puede leer, los periódicos, clases medias, urbanas, artesanos, todo esto, entonces, surgen estos periódicos, ya con una capacidad, fuerte, y con una capacidad, de influir la opinión, hay un libro, que yo creo, es un libro bastante bien hecho, y sorprendentemente agudo, de Germán Colmenares, sobre, este caricaturista, Rendón, del cual, esta biblioteca, entre las cosas, tiene como cuatro, fragmentos originales, de las caricaturas, ese, el argumento de Colmenares, es que, en realidad, del año, 15, o 20, en adelante, se crea, por primera vez, ese espacio, que uno llamaría, la opinión pública, hay, hay una manera de decir, es que la opinión, cree que, el presidente es un maldito, la opinión cree, que está pasando esto, es un factor, lo otro, es que hay un desarrollo económico, es la época del café, Colombia se vuelve, una exportadora de café, por primera vez, tiene un producto fuerte, y eso, también crea mercados, hay otros factores, de, yo creo que, educación, economía, y el hecho, de que hay más debate político, y se vuelven, o sea, negocios autosustenibles, no es una cosa, altruista, de que alguien lo financiara, con su patrimonio, sino, no, se vuelven hasta buenos negocios, del tiempo, se llevó a decir, que hubieran un mejor negocio, de Colombia, bueno, yo, 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 lo diría que más recientemente, pero sí, yo creo que estos periódicos, alcanzaron a, a cambiar un poco la lógica, el periódico anterior, hasta 1890, es típicamente un periódico, hay, claro que hay excepciones, un poco el, el, el de ver, o la, o los de Argaez, son periódicos, un poco más periódicos, el telegram, que son, que son, textos, eso comienza con un artículo, un editorial, como de dos páginas, o tres, después hay una cosa de noticias internacionales, o locales, donde es un parrafito, que llega diciendo, en Antioquia pasó esto, o en París se cayó, nos, nos dicen que la, que le, que la reina, que la reina Victoria de Inglaterra, está muy enferma, y se ha sacado la noticia, y pasa otra, son pequeñas noticias, y comentarios, y, y argumentos, debates, en, la prensa de 1910, tiene, otros, otros, otros ventajas, está informada, tiene telegrama, eh, es decir, llega, llega, llega la información por telégrafo internacional, directamente, después de 1921, llega además, por radio, el, el cable, lo que llamaban el cable, el inalámbrico, entonces, tiene una información del mundo, mucho más, eh, inmediata, uno puede seguir en el tiempo, eh, la revolución rusa, claro, eh, los nombres de los tipos, pueden estar muy cambiados, el señor Stalin, puede tener una, una ortografía bastante extraña, y además, la visión de la gente, de lo que está pasando, es lo que pasa, mandan las compañeras, las empresas ahí, pero hay información, entonces, el periódico devuelve muy de información, pero sigue siendo un periódico, en gran parte político, eh, con diversos niveles de objetividad, uno puede encontrar periódicos, en los que dice, yo recuerdo una cosa muy divertida, en el colombiano, de 1945, en Medellín, había el gran abogado, que era Don Elías Abad Mesa, ese era el tipo que más había derecho, en Medellín, el sabio, era diputado liberal, y había un campesino, que a veces lo dijo por los conservadores, más bien, en analfabeta, y el colombiano dice, en la sesión de ayer, de la asamblea, el ignorante doctor Elías Abad Mesa, hizo un torpe discurso, sobre el problema del derecho, a no sé qué, que fue reputado eruditamente, por el diputado Zapata, de Aganorí, y así eran las informaciones, es decir, eso era de un sesgo político, de un tamaño total, pero había información. Usted menciona que el gran quiebre, de este periodo, sucedió ya en 1948, durante la época conservadora, reflexionos un poco, qué pasa, y hasta cuándo va esa situación. Sí, es que la única censura, que hubo en todos estos años, realmente fue en el año, el decreto de censura, fue inmediato, por guerra, por ruptura del orden público, que fue en el año 44, con el golpe de Santos, y duró tres días, no hubo mucha censura, y si recordamos, en el papel real de la prensa, la prensa fue muy violenta, en esa época, fue muy agresiva, es decir, la campaña contra Santos, en el gobierno de, en el periódico de Laureano Gómez, es histórica, y valdría la pena documentarla, es decir, esto era con la cosa, que quien mató a Mamatojo, y la sugerencia, la que la había matado, contra López, contra López, en el año 43, toda la cosa, de la gente, contra los negocios, de Alfonso López, Miquel, en ese momento, es muy amplia, y finalmente, tiene un impacto, un impacto en la opinión, muy grande, en el 48, tenemos el 9 de abril, y se, y se, y se, y se, y se, y se, este incidente, en Bogotazo, hay una censura momentánea, pues se levanta inmediatamente, la censura no dura, más de dos o tres días, pero después, en el 49, cuando, el gobierno, cierra el Congreso, decreta el estado de sitio, después de unos avaleos, en el, en el Congreso, y después de que el Congreso, está intentando hacer un proceso, contra el Presidente, entonces, la respuesta del Presidente, yo cierro el Congreso, el 9 de noviembre, se decretó la censura previa, de radio, y de, y de prensa, no existía esa censura previa, desde hacía, pendiente, 50 años, llega literalmente, colocar una persona, era mandada, sí, esas censuras de prensa, que siempre existen, curiosas, y que, que hay, que tienen toda clara, juegos, pero, realmente, cada periódico, tenía al lado del director, un censor, que leía, los editoriales, que leía las noticias, que a veces obligaba, a, o prohibía salir, determinadas cosas, esto dura mucho tiempo, salían literalmente, con blancos, salían con blancos, o salían con editoriales, en que aparecía, la página editorial, del tiempo, y debajo, había una noticia deportiva, claro, era la forma, como el tiempo, le anunciaba, a sus lectores, que estaba censurado, porque además, a veces estaba prohibido, decir que estaba censurado, la, 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 el juego, el juego a veces, barroco de esto, es muy fuerte, y todavía se mantiene, hace cuatro, cinco años, hubo una sentencia, de un juez, que condenó a un periodista, a hacer una, una rectificación, e incluía, en la orden, la, la cosa de que tenía que aparecer, como firmada por él, el juez la escribió, pero tenía que decir, que había sido firmada por él, y no podía decir, que había sido hecha por el juez, que también es como, meter la mentira, dentro de la sentencia judicial, entonces hubo muchas cosas de estas, no, y las historias de los periodistas, es decir, sobre la censura, son infinitas, y sobre los trucos, que hacían a la censura, como engañaban, y lograban sacar, lo que, lo que, estaba prohibido, a veces, porque lo sacaban, en la página deportiva, el periodista no leía, o porque sacaban una historia, como que estaba pasando, en otro país, y todo el mundo, sabía, que, que el país era este, entonces, con ese estilo, hay historias, y dura mucho, hasta el año 57, son, o sea, más allá de la caída, del gobierno, de Loreno Gómez, se mantiene la práctica, en la dictadura, de Rojas Pinillo, no hay, no hay, hay continuidad, y es que, piensen, piensen, esta secuencia presidencial, colombiana, periodística, en el año 36, en el año 30, el periodista, el presidente, es, Enrique Laya Herrera, que había sido el fundador, del diario nacional, e hizo su carrera, en parte, por ser el director del diario nacional, es reemplazado por don Alfonso López, que había sido director del periódico, es reemplazado por Eduardo Santos, dueño del tiempo, es reemplazado otra vez por López, es reemplazado por el presidente encargado, Alberto Lleras Camargo, que había sido director del periódico La Tarde, que era un periódico que sacó el tiempo, en algún momento, en que trató de competir con el espectador, y como siempre, sin resultados, entonces, y es reemplazado por don Mariano, ¿y el resultado para qué? Para el espectador, Mariano Espina Pérez, que fue después el dueño de la república, y el director de la república, que es reemplazado en el año 50, por don Laureano Gómez, que había sido fundador en el 1910, de la unidad del periódico conservador, y después del siglo, en el año 36, el periódico más importante conservador, si los periodistas, fueron los presidentes del año 30, al año, eh, más o menos, al 2012, con alguna deserción, yo creo que es el único tiempo que ha tenido periódico, porque también Carlos Lleras Rostefo, fue director del tiempo, Carlos Lleras Rostefo, también fue director del tiempo, bueno, y después de la frontera, pero digamos, había sido el único tiempo, muchos años antes de ser presidente, no, eh, tal vez Pastrana tampoco, fue, tuvo revista, pero posterior, 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 y la revista de Belisario, pues también, ya en esa época, Mariano era la televisión, sí, sí, fue a eso, y Belisario había sido periodista, su carrera, empezó como periodista, Belisario, un tipo pobre de pueblo, que llegó a Medellín, y terminó, empezó a trabajar en la, en la defensa, el periódico más conservador de Medellín, el ala, eh, dura de, de, de los conservadores, y, entonces, este es un, usted no hace, bueno, llegamos al año 57, pues, vuelve la, la democracia con el presidente nacional, o, o por lo menos el arreglo entre, entre partidos, y, eh, usted hace, eh, una larga descripción hasta el día de hoy, ¿no hay un corte con la constitución del 91 en este tema? A ver, yo no creo que haya un cambio muy fuerte en términos legales, la, la constitución del 91, es muy clara, otra vez, en que no habrá censura, eso lo pone, con toda claridad, y, y ya, con el cambio en el régimen de estado de sitio, ya ni siquiera en el estado de sitio, yo creo que el cambio fundamental es que no existe la amenaza, del estado de sitio, porque es que el estado de sitio, aquí se volvió una, una aspirina para cualquier problema, es decir, aquí había una pedra de estudiantes y agitaban el estado de sitio, eh, así ocurrió con López, el de López fue por una pedra de estudiantil, eh, después de que había anunciado que le iba a quitar y lo quitó, y lo tomó con una pedra, entonces, era, era un manejo muy fácil, que llevaba a la, a, a censura, otra, eh, y a cosas de ese estilo, entonces, la constitución del 91 sí es prácticamente clara, no habrá censura, pero mantiene las restricciones tradicionales en, en el tema de la, del conflicto con dos, otros dos derechos, uno es el derecho a la intimidad y a la buen, a la honra de la persona, y el otro es la definición del derecho de, de libertad de expresión y de prensa, que está asociada a la libertad de información del ciudadano, eso está muy bien, pero lo metieron en un solo artículo, un poco de trabajo, yo creo que eso creó una, una cierta confusión, y una dificultad, entonces, antes del, del 90, del 91, eh, hay restricciones que tienen que ver, por ejemplo, con el estado de sitio, o con el estatuto de seguridad, que establece unas limitaciones en el año 78, sobre los temas, que se pueden tratar, por ejemplo, dicen, no se pueden dar ciertas noticias de orden público, eh, no se pueden entrevistar a los, delincuentes, eh, cosa que nunca, limitaciones que no están restringidas a la prensa estricta, sino a la prensa en general, que incluyen televisión, incluyen radio. Y en realidad hay dos factores, dos elementos, un elemento diferente en eso, la teoría, básica, constitucional colombiana, es que, la prensa, es, el derecho a la libertad de expresión, y al periódico, es un derecho ciudadano, y si yo monto, yo puedo montar mi empresa, convencido mi imprenta, o imprimo, o lo que sea, eh, la radio y la televisión, surgieron siempre de una ficción jurídica, muy distinta, y es que, eh, la radio y la televisión, están usando, frecuencias del Estado, unas frecuencias que, por alguna extraña razón metafísica, son del Estado. Entonces, el Estado, cuando alguien hace, transmite por radio, o por televisión, está, usando una propiedad pública, no pública siquiera, propiedad oficial, estatal, y por lo tanto, el rey quiere un permiso, entonces hay una concesión, y esa concesión, le da, a quien da la concesión, el derecho, a establecer, restricciones y limitaciones, entonces, en Colombia, la, los noticieros, uno no podía tener un noticiero, tenían que asignarle a uno, el noticiero, y eso era una presión política, una decisión política, bastante fuerte, durante muchos años, hasta que, más o menos, la fueron empezando a organizar, y ya, en la nueva constitución, ahí hay un cambio drástico, teórico, pues, bueno, no le da fuerte también, los periódicos, los noticieros de radio y televisión, son libres, el Estado no los asigna, no los distribuye, lo que cualquiera que tenga en el medio, lo puede hacer, y tiene que cumplir con las normas básicas, ese yo creo que es un avance, en la constitución del 91, muy claro, y hace que la censura, después sea menor, pero en la época anterior, por ejemplo, había, no, no fueron muchos, los problemas legales, y estatales de la prensa, excepto, después de Rojas Pinilla, que es la catástrofe, el cierre de periódicos, y persecuciones, y el intento de hacer su propio periódico, el control del comercio del papel, para que la paz y el diario oficial tuvieran papel, y los demás no tuvieran papel, cosas de ese estilo, después de eso, realmente hay un periodo de bastante decencia básica, por parte de los gobiernos, pero hay esa preocupación de la violencia, entonces, el gobierno trata de restringir ciertas cosas, hay cosas que yo creo que deben restringir, por ejemplo, yo recuerdo, y recuerdo con cierta, dos incidentes, uno, que hay dos en la cabeza del otro, no tanto, probablemente, que a mí me parece que eran casos, en los cuales, el grado de libertad espontánea, por falta de control del Estado, de la rutina, era tan grande, que uno decía, no puede ser, recuerdo una vez, en que el M-19, se tomó Florencia, y el noticiero de Florencia, pues debe estar en un edificio, viendo lo que pasaba debajo, entonces decía, los soldados están ahora en la plaza, tal, el grupo del M, lo vemos pasar, parece que le va, ahora parece que los soldados se dieron cuenta, y van a moverse para, atacar al M-19, desde el otro lado, dan a mi formación, que es parte del hecho mismo, que a mí me parece que ya eso es una, es intervenir realmente, y uno puede en eso, afectar lo que está pasando, lo otro fue el Palacio de Justicia, yo creo que gran parte de la imposibilidad de negociar, es que uno no puede negociar, con un señor diciendo, negociar, por un emisor, el señor presidente, eso le crea unos problemas tan complicados, entonces el hecho de que eso se transmitiera en directo, puede tener unas ventajas de largo plazo, pero en el momento mismo, crea una situación totalmente inmaneable, entonces la prohibición, por ejemplo, de transmitir eventos militares, durante su ocurrencia, se dio, no se ha cumplido mucho, pero en general, hay mucha restricción, no se ha cumplido mucho por estado de sitio, durante ese periodo, pero después del 91, ya es otra cosa, ya no hay ninguna prohibición, ya está digamos gubernamental, ya el problema es siempre con los jueces, sí, surge la figura de la tutela, que de alguna manera, se trata de ver un instrumento, de, pues de limitar la información, o de castigar, a ciertos periodistas, con nombre propio, y que de alguna manera, da lugar a sentencias, a sentencias que usted analiza, en su escrito, y que, la impresión que tengo, es que, su percepción, es que hay una, tendencia restrictiva, en esas sentencias. A ver, yo creo que al comienzo, hubo unas sentencias, relativamente restrictivas, yo mencioné ahora, la de, la de, esa sentencia del 93, de que, el, el, tengo por aquí, probablemente, el, el argumento, de que no está protegida, la información que no sea imparcial, y pluralista, no está protegida, por libertad de prensa, lo que me parece a mí, que, realmente, si se tomara literalmente, abriría el camino, para la arbitrariedad, más grande, porque pone a, cada juez, a decir, cuando una información es completa, cuando no, y, ah, ah, ese es el mundo del Ecuador, ese es el, el mundo del, del Ecuador, de, y la, la otra, eh, el de, los individuos, afectados por, inguria o calumnia, esa es una tradición, que está siempre en la ley colombiana, en el siglo XIX, una famosa ley de inguria y calumnia, hecha por Rojas Peña, en el año 54, muy violenta, pero, existe, y tiene, cierto sentido, es decir, hay que proteger a los particulares, la prensa no tiene el derecho, a atacar la honra de un particular, sin ninguna base, si hay información falsa, hay que condenarlos, por calumniosos, eh, aunque debe probarse cierto dolo, cierta intención, en realidad, aquí hubo una sentencia, tal vez contra semana, que los, que, 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 que le prohibieron publicar una información dada por el gobierno, a menos que lo hubieran verificado plenamente, para estar seguros de que no había calumnias allí, eso es un poco forzado, porque si el gobierno mismo dice, es, hay corrupción en estos 20 sitios, y uno saque esa noticia, y no lo verificó, y después le pueden caer todos los, las responsabilidades del gobierno que dio el dato, uno debe suponer que el gobierno es creíble, eh, el, el, pero los otros son los casos particulares, bueno, recuerden la sentencia de, eh, Castro Caicedo, Castro Caicedo sacó una novela, novela, La Bruja, en la cual contaba un cuento de una señora, en un pueblo tioqueño, La Bruja, todo lo que contaba, era muy bien documentado, y, y, no hay ninguna razón para creer que no fuera cierto, y nunca se probó que no fuera cierto, pero, según los jueces, eh, violaba la intimidad de esta persona, pero bueno, digamos que La Bruja no era un personaje público, eh, hace unos cinco años, cuatro años, en las elecciones últimas, un periodista, José Agasugá, dijo, que era un horror, que fueran a elegir a doña Leonor Serrano, eh, por aquí tengo el texto de lo que dijo, eh, un poco, mal escrito, y, que los politiqueros de siempre, a la noche de la mañana, vuelvan con aspiraciones de llegar al Senado de la República, no es extraño, nos ocupamos sin tan, pujos y fronteramente de María Leonor Serrano, que otra vez se presenta en forma descarada, y hasta amenazante, a este pueblo frutera su niño, a que expira un descaño en el Senado, y decía, que la justicia debe averiguar, sobre ciertos casos, no le, nunca decía que ella tenía, que ver con ellos directamente, nunca, lo enumeraba, pero decía, la justicia debería estudiar, el caso del hospital tal, que se quebró, y tal cosa, para determinar, quiénes son los responsables, todo eso, eh, el juez, condenó al periodista, el tribunal de Cundinamarca, confirmó la sentencia, eh, cuando uno lee lo que, el fiscal que acusó frente al tribunal, uno dice, bueno, estamos muy enredados con estos jueces, con estos, con este sistema, con estos miembros de la justicia, dice, claramente se lee, las injurias y calumnias, ni quiera se lee, eh, señores magistrados, no estamos ante cualquier víctima, resaltan las calidades de la señora Serrano, que la califican como una persona de sociedad, y el tribunal, está de acuerdo con este fiscal, y condena que un periodista se ponga a atacar a una señora de sociedad, eh, eh, aquí la corte, eh, del 96, como el 2004, 5, se devolvió un poco, empezó a sacar una serie de sentencias que decían, en este conflicto, hay momentos en que prima el interés de la sociedad por la información, y por lo tanto debemos respetar el interés del periodista, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos, que es la línea más o menos universal, si uno de sus comunidades públicas se arriesga a que lo ataquen, por las cosas que tengan implicaciones para el sistema público, pues a uno no lo pueden atacar por vida privada, pero puede que algunas cosas de vida privada, de pronto tengan que ver con el ejercicio público, con, eh, nepotismos, con contratos, todo eso se arriesga a uno a que lo haga, y entonces siempre se considera que en esos casos, la libertad de defensa predomina sobre el interés de defensa, pero en este caso, doña Leonora es una persona pública, y la sentencia última de la corte, en el 2011, me da bien, la sensación mía es, como es una sentencia un poco tradicionalista, no muy amiga de la libertad de expresión, como un derecho más importante para la sociedad, que, eh, que por ejemplo el derecho a la vida, a la honra, de los funcionarios públicos, porque es que en el fondo, el problema de doña Leonora no es que la calumnie, dice la sentencia, sino simplemente que la injuriaron, la insultaron, el derecho a insultar a un personaje público, pues va a interpretar como insulto, esto permite restringir la libertad de prensa, entonces, del 95 al 96, la corte se fue devolviendo, y se volvió un poco más respetuosa a la libertad de expresión, y en los últimos dos o tres años, no sé si el resultado de los cambios en la composición de la corte, que fueron tan importantes y tan forzados, ha vuelto a una corte que tiende a ser, otra vez, muy restrictiva, yo tengo la sensación de que esta sentencia de tribunal, que probablemente va a llegar a la corte, ya llegó a la corte, va a ser un debate bastante fuerte, y que en la corte va a haber bastantes personas dispuestas a sostener la sentencia, no sabemos quién gane, pero el hecho es que en el 2011, la corte hizo un fallo, en una demanda, por una nueva, una modificación del código penal, en la cual, por ejemplo, dicen que la injuria, tendrá un agravamiento, de un sexto por ciento, de una sexta parte de la pena, si se hace por medio de un medio de comunicación, o sea, que hace más grave la injuria por un medio de comunicación, cosas de esas, entonces esto fue demandado ante la corte por muchas personas, muchos abogados, alegando que violaba, no sólo la constitución colombiana, sino los tratados internacionales de Colombia, en los cuales, la tradición de la corte interamericana de derechos humanos, pues acaban de pelear con Venezuela, por cosas de esas, es muy fuerte, ellos dicen que a los funcionarios públicos, de esta manera, no están protegidos del riesgo, del insulto, y casi que lo dicen literalmente, si uno es funcionario público, tiene que arriesgarse a que lo dicen, en la arena del debate, sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas, o bien recibidas de la opinión pública, que es la tendencia esa, de que uno no tiene derechos, sino hablar para el bien, sino también la de los que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, en un sector cualquiera de la población, esto además, aquí en otro lado, que no lo hemos discutido hoy, y es que pasa con los problemas étnicos, si alguien hace comentarios, que pueden ser vistos como ofensivos, por los negros, los indios, los blancos, etcétera, entonces, la corte, falló, diciendo que era constitucional, y en todo el fallo, no hay una sola mención, a los tratados internacionales de Colombia, ni a la corte internacional, tanto que una magistrada, María Victoria Calle, que no sé quién sea, es la primera vez que leo yo cosas de ellas, hizo una centena, se separó de la mayoría, diciendo que le parecía que esto era contrario, a los tratados internacionales de Colombia, tenía que estar en la línea de todos estos, en cuanto al respeto de la libertad de opinión, parece que también estuvo en cuenta, Luis Carlos Senado, Juan Carlos Senado, aunque la disidencia de él, no se publicó en el fallo, en la forma, yo no la conozco, no la he podido leer, pero que haya siete jueces, son siete de la corte, cinco jueces con esta línea, hace pensar que es arriesgado, lo que va a pasar en la, en este caso, en este caso, es una corte que vuelve a creer, un poco como la tradición del siglo XIX, como Miguel Antonio Caro, que el derecho a expresarse libremente, lo tienen los que tienen la razón, los que estén equivocados, no lo tienen, no hay derecho para el error, y eso es una, una cosa muy peligrosa en la democracia. Profesor, menciona usted también, en la parte final de su escrito, el tema de las restricciones extralegales, a la libertad de prensa, que voy a decir, es un problema, me parece que, que debería elaborarnos un par de minutos sobre eso. No, bueno, yo creo que sí lo conocen los colombianos, en realidad en Colombia, la prensa, no ha sido, en cierta manera, muy víctima del Estado, pero sí ha sido una víctima terrible, de otro tipo de fuerzas sociales. En cierto modo, en Colombia son grupos de la sociedad civil, organizados por fuera del Estado, a veces con el apoyo del Estado, como sabemos, los que han sido, los más amenazantes. El narcotráfico, obviamente, Guillermo Cano, todos los que mencionó, no era en su introducción, ¿cómo es el, los de, no me van a ver los nombres, pero, los de Cali, que fueron, los de Fuella, Bedoya, y Barrientos, fueron pues, claramente del narcotráfico, Escobar, también lo hizo, y en general, en este país, donde se formaron, todos estos poderes armados, tan grandes en muchos sitios, ser periodista, en una pequeña población, se volvió una cosa, que no tenía, el problema de uno, no era con los jueces, ni era con el Estado, el problema de uno, era con los mafiosos, o con los funcionarios públicos, aliados con los mafiosos, con la corrupción, lo más grave, no era hacer una denuncia política, sino decir, este tipo, se está robando la gasolina, y a un alcalde de un pequeño pueblo, y eso acababa a bala, con un atentado, y la muerte, yo creo que hay unos, puede haber unos 200, 250 periodistas, del 90 hoy, que han sido asesinados, en Colombia, es uno de los países, con más homicidios, por supuesto, es un país, con más homicidio, para todas las profesiones, probablemente también, es el país del mundo, donde más curas matan, pero, pero, de todas maneras, los periodistas, han sido objeto, objetivo, militar, de, sobre todo, los paramilitares, de los narcotraficantes, y también, de la guerrilla, y casos de, periodistas asesinados, también, por razones políticas, en estos pueblos, de conflictos, entonces, ese es el principal problema, realmente colombiano, y ese problema, es grave, por otra razón, y es porque el sistema judicial, colombiano, colapsó, creo yo, en la parte penal, hace mucho tiempo, en Colombia, la pirámide, penal, es que, aquí hay 15 mil homicidios, al año, de esos se inician, 5 mil investigaciones, de esos la fiscalía, acusa a 2 mil, de esos 2 mil, condenan a mil, y probablemente, esos mil, hay 200 que son inocentes, pero, es una cosa, muy dramática, porque para el periodo, porque no protege, los periodistas, sabemos de unos pocos casos, los más grandes, porque finalmente, supimos que Escobar, mandó a hacer, este o el otro, de los homicidios, de los que tienen, un gran, autor, pero del resto, la mayoría de estos, delitos, caen en la incumplidad total, nunca se sabe, quién fue, ni por qué fue, y eso sí hace, que el periodismo en Colombia, tenga bastante riesgo, y bastante valor, y hay muchos incidentes, en eso, un momento, que el sucio, era tan grande, pues el peligro, era tan grande, en el año 85, 86, que los periódicos, pactaron sacar, la misma noticia, cuando sacaban una vaina, contra Escobar, la sacaban de una vez, en seis periódicos, y por lo menos, el tipo tuviera que escoger, seis periódicos, sin revistas, sin revistas, y por radio, para que no apareciera, el tipo, al que tenemos que llevarle, sino por lo menos, una solidaridad, fue un momento, de violencia, pues, 85, 90, son tanto los peores años, ya hace mucho, volvimos al tema, durante un tiempo, profesor, finalmente, cuando usted, escucha las informaciones, de otros países, de América Latina, tanto desde el punto de vista, de la censura, si se puede decir así, como lo que sucede, con los periodistas, que son asesinados, en Honduras, o en México, ¿cómo nos ve, hacer un análisis, de los que no? Bueno, yo creo que en general, la pre, la, el hecho de que hubiera, una tradición, un poco de menos censura, en Colombia, creó una prensa, más sólida, uno tiene ejemplos fuertes, en Argentina, la nación, o la prensa, pero, yo creo que fue menos, fueron incluso menos, independientes, que los medios colombianos, en determinados momentos, y además, hubo dictaduras largas, en todos los países, que sí, hicieron unas restricciones, de mucho tiempo, en Argentina, realmente, de 30 al 55, casi que se vive, en una forma continua, de dictadura, lo mismo en Chile, les tocó la dictadura, pero en Chile, también tiene, una cierta tradición, de, 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 respeto a la libertad de expresión, ya después, en realidad, de los últimos 15 o 20 años, todos se está homogenizando, si los, tantos, los países, son mucho más respetuosos, con excepción de, de los que están tratando, de hacer una gran transformación, revolucionaria, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, hay incidentes, todavía no se han, y en Argentina, hay esas cosas, que se intentan, a través de mecanismos, sobre todo, muy intermedios, la misma cosa, controlar el papel, no darle papel, a los pericos de la oposición, porque, finalmente, tampoco quieren meterse, en un proceso inmediato, de gran impacto internacional, hay, Colombia, yo creo que tiene una tradición, muy fuerte, realmente, ahora, lo que está cambiando, es un poco la función, de la prensa, en su lógica, empresarial, y todo ese tipo de cosas, eso sí es un cambio fuerte, yo cito, hay una cosa, que es la frase, de don Eduardo Santos, hace 40, 50 años, diciendo que, lo que a él, si le parece, es que no hay, voy a ver si le cuento, la frase, diciendo, que no quiere, que el tiempo, se mete en ningún tipo, de negocios, diferentes a la prensa, porque entonces, no hay, no se puede garantizar, la independencia, cuando me consagré al periodismo, sentí que tenía, la obligación ética, de abstenerme, de cualquier clase, de negocio, no participar, en ninguna otra empresa, que no va a ser una, que no va a limitar, la independencia de mi periódico, se me propuso, adquirir las estaciones de radio, todo eso lo rechacé, porque he considerado, siempre las cadenas de periodismo, el monopolio de la publicidad, por principio radio, como cosa contraria, a lo que reclama, la libertad de expresión, de los escritores, en realidad uno, si podía darse cuenta, en el, mejor, hoy, cuando ve uno, un noticiero, en televisión, y ve, la información que da, sobre los demás programas, de televisión, es algo, que corresponde, a un juicio objetivo, más o menos, del periódico independiente, sobre cuál es la telenovela, que hay que ver después, ya el noticiero, mete como información, toda la promoción, de la cadena entera, entonces, esa es un poco, la desventaja, de crear, medios, un poco integrados, radio y televisión, y más grave, es cuando, si yo soy el dueño, de aquí, ANCAR, cualquier compañía, soy además el dueño del periódico, entonces, nunca llega tarde, la violencia, muy bien, bueno, con esas palabras, vamos a cerrar, esta charla, la verdad, que es un gusto, escuchar al profesor, Jorge Lando Melo, y por supuesto, nos invito, a la apertura, de la exposición, aquí, a todos los pasos, gracias.